¿Qué son los medicamentos que se utilizan para la erradicación del helicobacter pylori? Primero, antes de ver así los medicamentos, o bueno, como todo el tratamiento, quedaríamos, vamos a revisar cada medicamento rápidamente, muy rápidamente. Vamos a tener los inhibidores de la bomba de protones. Dijimos, son los inhibidores de la bomba de hidrogeniones y potasio en las células paritales. Saquen hidrogeniones y meten potasio. Efecto adverso de esto va a ser infección con clostridium difficile. ¿Qué otra cosa? Disminución de calcio, disminución de magnesio, neumonía y nefritis intersticial. ¿Qué otra cosa? Ah, los inhibidores de la bomba de protones funcionan más en un ambiente ácido, en el sentido de que necesitan ser como activados y para eso necesitan un ambiente ácido. Entonces, si damos otro medicamento como los bloqueadores de histamina, de los receptores de histamina, estamos disminuyendo la efectividad de estos medicamentos. Bueno, otro. Siguiente. El, uno que es sucralfate, o bismut, bismut subsalicilato. El sucralfate, o sucralfato. Este es un polímero que se une ahí al epitelio, ahí de la mucosa. Y promueve, pues, angiogénesis y que las defensas como el bicarbonato o el moco, pues, que se queden ahí, que aumenten aquí en la mucosa del epitelio. Esto es para el sucralfato. Ahora el bismut subsalicilato se une específicamente a la úlcera. Aquí en, digamos, aquí está el daño, aquí está la úlcera. Entonces, se une aquí y la protege, forma como un gel, y la protege del ácido del estómago y de la pepsina. Ok. A mí me cambia, efectos adversos de, de esto va a ser constipación. Constipación. Lengua negra. Evacuaciones negras. Y va a ser un medicamento que está contraindicado en pacientes con falla renal. Se puede dar como profilaxis en pacientes con, en pacientes que acaban de viajar o que van a ir a viajar para los traves de diarrea o así. Siguiente, siguiente medicamento va a ser, ah, ya los antibióticos. Metronia azul. Metronia azul. Se produce radicales libres. Y efecto adverso es efecto de sulfera. Amoxicilina. Amoxicilina es una penicilina de amplio espectro. Y, bueno, las alergias a las, a la, a la, a la amoxicilina, a las penicilinas. Amoxicilina, siguiente tetraxilina. Las tetraxilina son, pues, son parte de los medicamentos tetraxilina y, bueno, van a ser los medicamentos no de primera o antibióticos no de primera elección que vamos a utilizar, pero sí los podemos utilizar. Entonces, ahora sí, ya los tratamientos. Primer tratamiento. Ah, y claritromicina, se me olvidó decirlo, es claritromicina. Claritromicina es un, un medicamento inhibidor de la, de las, de las íntesis de proteínas de las bacterias. Y, 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 bueno, de efecto adverso va a ser los efectos adversos de los más prioridos, entre ellos a la desmutilidad, el xenofilia, jute largo, y así. Ok. Entonces, el tratamiento clásico es inhibidores de la bomba de protones, proton pump inhibitor, amoxicilina y claritromicina. Esta es la clásica triple terapia. Si es, eh, cuádruple terapia, entonces se le agrega el, eh, subsealicilato de bisbruto, subsealicilato bisbruto. Ahora, medicamentos o, mmm, terapia alterna es, vamos a acordarnos por las primeras iniciales. Uno es B, M, T, el otro es O, A, y el otro es L, A. Entonces, este es bismut, bismut, subsalicilato, subsalicilato, M de metronidazol, metronidazol, y T de tetrasilina. O, A, es omefrazol, o sea, el inhibidor de la bomba de protones, A, de amoxicilina, C, de claritromicina. LAC es Lanzoprazol, otro inhibidor de la bomba de protones, A, de amoxicilina y C, de claritromicina. Otro, bueno, el otro, ya menos común, va a ser, omefrazol, omefrazol, metronidazol, tetrasilina, y subsalicilato de bisbruto. Pero, la más común va a ser, los inhibidores de la bomba de protones, amoxicilina y claritromicina. Si el paciente tiene alergia a la penicilina, entonces, en lugar de dar amoxicilina, damos metronidazol. Y con cuarta dupleterapia, sería agregar el subsalicilato de bisbruto.